¿Qué tal, amigos bohemios? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal de YouTube que se denomina Atlantermo. Estamos acá, como siempre, con el querido y extravagante ruso. ¿Cómo estás? Enamorado estoy, amigo. Enamorado, la vida me sonríe. ¿Qué tal, amigos hinchas de Atlanta? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atlantermo. Obviamente estábamos jodiendo. Esto que es una nueva previa en cuanto al próximo partido, el día sábado, versus Almagro. Alejáte un poquito el micrófono, amigo. Te pido mil disculpas. ¿Sabés por qué me acostumbré a eso? Porque en la Facu tengo que dar acá el micrófono. Si no, no se me escucha la voz y me acostumbré a eso. Te pido perdón, boludo. Sí, yo diría porque te pusiste nervioso. Pero bueno, no importa. Acá estamos para decir, como ibas a decir, que se nos viene Almagro por la fecha 12 de la Nacional Primera. Va a ser el sábado, con cambio de horario, 13.35. Ni 30 ni 40. 13.35 porque a Teis Sports se le cantó los huevos ponerlos ahora. Así que bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Qué vas a decir? No, yo tengo una teoría de por qué son 5 minutos más. Porque la transmisión arranca a la media. Y esos 5 minutos de que sale el equipo y todo eso, sería para mí, a mi entender, es eso. Por eso el 35 y no tanto... Terminaba el programa anterior a la y media, el día y el 25. El 25. Pero hay que ver, pero bueno. Che, igual lindo horario. Sí, no grites tanto. No, lindo horario para así, para tomarse un café, boludo, a la mañana. Una y media, ponémelo a las 5 de la tarde, dale. No, no, para mí es un buen horario. Es un lindo horario, amigo. ¿A qué le digo jugar? Igual menos mal que no laburo más los sábados, porque si no te haría las puteadas. O sea, ¿la realidad es eso? No, por suerte pude arreglar, pero en teoría yo los sábados laburo. Pero bueno, yo qué sé. Tengo mi primera queja. Decí. No estoy de acuerdo con una de las encuestas de... Ahora, al final del video vamos a ver. Ok, listo. Bueno, vamos a empezar, como me gusta a mí, con la tita dura. En Almagro está Nereo Champán, de trayectoria reconocida. Conocía, ex Olimpo, viene de Bahía Blanca. Le mando un saludo a nuestro amigo Joa. Y después tenemos dos ex Atlanta. Uno más reciente que otro. Tenemos a Franquito Bedoya, ganador del Atlantermo Award el año pasado, como mejor refuerzo. Y después tenemos un viejo conocido, que dejó una buena huella en el club. El Gato Molina. Que es Matías Molina, si no me jugaba el 4. Así que bueno, tenemos dos ex Atlanta. Así que espero que en este caso no se cumpla la ley del ex, como se ha cumplido con Temperley y el Animal López. Así que bueno, y el técnico de ellos es un tal Paparato. ¿Te acuerdas de Paparato? Sí, creo que ha jugado en Almagro también, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Y está hace bastante, creo, en Almagro. Almagro, que es un club bastante irregular en los últimos torneos. No ha hecho buenas campañas. De hecho, actualmente está décimo sexto con 11 puntos, 2 victorias, 5 empates y 4 derrotas. 7 goles, convirtió nada más y le han hecho 14. Así que bueno, nosotros también hicieron bastantes goles. Sí, tenemos menos. Así que no es un parámetro a analizar. Pero sí es un equipo con, por lo que estoy viendo, bastantes empates. No he visto partidos de Almagro, así que mucho no puedo analizar cómo juegan. Pero ha salido últimamente, y esto no le va a gustar, o lo están disfrutando hoy en día la gente de Olimpo, varios bloopers de Nereo Champán que está teniendo. Espero que siga así, con ese rendimiento flojo y que tengamos una alegría nosotros también. Listo, el sábado Champán saca 3 penales, 18 remates y la clava de arco a arco hace un gol. Sí, después tengo un dato más, cerrando con eso, así ya empezamos a hablar de lo que nos importa. Sí, Atlanta, hablemos de Atlanta, por favor. Que en primera jugó Atlanta Almagro, debo reconocer que me sorprendió. Jugaron 6 veces, Almagro ganó 1, Atlanta ganó 3 y empataron 2 en primera división. Así que es un buen dato que encontré en nuestro querido Promiedos. Nunca vaya a Promiedos, ¿eh? Bueno. Así que si esto no es real, las quejas, por favor, a Promiedos. Pero bueno. No, bueno. No, no, no es un dato tampoco ellos. No, no, era un dato, era un dato, era un dato. Lo que sí me sorprende es que en el barrio Almagro sí hay una especie de pica con nosotros. La gente que se incha Almagro de esa zona como que no tiene un poquito de bronca. No entiendo el por qué, seguramente porque la sede social está ahí, como que estamos cercanos. Pero no, no, no sé, no lo entiendo. Yo, honestamente, amigo, creo que sea honesto, el día sábado quiero ganar y no me importa otra cosa. Quiero que levantarnos esto, nos vendría muy bien ganar, nos vendría muy bien porque queríamos ya en puestos reducidos. Con un par de resultados a favor nuestro también. Pero nada, y aparte levantaría la confianza que necesita el equipo, que la recuperó en Brown. Pero convengamos que sufriendo al final, por ahí eso. Sí, yo creo que si el partido te venía 3-0 una cosa, pero más allá de haber ganado, como se dio la circunstancia del partido, pudo haber tenido un poco de recaída en lo anímico. Pero es, nada, yo creo que aire nuevo, se nota a los jugadores más frescos. Como dije en el video anterior, me gusta la idea de juego. Vamos a ver, recién este partido capaz va a ser el primero que ya de por sí veamos lo que va a querer trabajar de acá a lo que resta del campeonato. Porque el otro día era dos días de asumir, no podía armar mucho. Pero bueno, hoy sí ya capaz, bueno hoy no, el sábado ya vamos a ver un pincelazo más. ¿Podemos jugar con línea de 5? El tema es que no sé qué es lo que tiene bien Evangelista. Sé que estuvo de manera diferenciada, pero no sé si es tan grave. Lo que sí, Alegre no va a llegar, pero podría jugar Herrera y Poza y hacer el planteo que quiere el equipo. El técnico, perdón. En conferencia, Brown había dicho que su idea era jugar con esa falsa línea de 3, línea de 5, como quieran llamarlo. Pero como decís vos, creo que debido a las roturas físicas que hay actualmente, no sé si va a poder plasmarlo hoy en día. Para mí, para mí, porque no se sabe nada, va a jugar con línea de 4 normal y hacer lo que hizo el otro día, que Requena se tira atrás y para la salida y ahí sí formar una línea de 3 con los dos laterales. Pero bueno, por eso digo que este partido no es que vamos a ver sí o sí cómo va a jugar todo el año, sí, una aproximación. Pero bueno, lo que sí, bueno, volvería a la Tansio. Y uno más vuelve, creo que es Bodenser también. Bodenser en teoría vuelve y el que dicen que también vuelve es Sus Bieles. Va, vuelve, que ya estaría en condiciones de, por lo menos, ir al banco. No estamos diciendo que vuelve como titular o para jugar los 90 minutos. Igual que Bodenser. Pero bueno, ya, igual no se sabe hasta que sale la lista de convocados. No, sí, eso lo enteraremos mañana en la noche. O hoy en la noche, no sé. Creo que es un buen partido con un rival, no te digo, todos son complicados. Pero bueno, es un lindo rival para enfrentar y agarrar confianza y ganar y sacarnos esta maldita racha de que eso va a pesar. Para mí les pesa a los jugadores. A todos nos pesa, boludo, no solamente. No, obvio. Igual si es lo que juega al suene yo a la mente, pero... Estamos hablando muy bien. A mí me pesa, boludo. Obvio. La gente va a estar, no te digo, impaciente. Pero bueno, vamos a querer ganar. Esperemos que se rompa este día sábado. Sería lindo partido para que se rompa, ¿vale? Yo creo que si Atlanta... No, no voy a decirlo porque después, viste, pasa todo lo contrario que digo. Pero creo que sería un buen punto de partida, un buen resultado el día sábado. Nada, que mucho para avisar el partido en sí o una previa, no tengo, boludo. Pero nada, quiero ganar y voy a hablar más del lado. Eso te lo dejo más el analista de planteo, te lo dejo más a vos. Tipo, yo voy a hablar más del lado de hincha. Tipo, bueno, sería ideal que se nos den un resultado positivo porque... Es como decís vos, boludo, venimos de una racha local, la verdad, que no tan buena, no tan alegre. Y creo que sería un buen punto de partida y cambiaría completamente la cabeza de todos. De todos, solamente de jugadores, sino también nuestra también, como hinchas. Así que nada, así que nada, ojalá que se nos dé y salgamos con todo. Y siempre se lo merecen. Los jugadores también se lo merecen, tanto como lo merecemos nosotros. Así que bueno. Adhiero, completamente, mucho más para decir. No creo que pueda acotar a lo que dijiste. Sería una gran tranquilidad, primero, ganar dos partidos seguidos y romper la racha de local. Sería increíble para que puedan trabajar los jugadores más tranquilos. Y sabemos que si trabajan más tranquilos y juegan menos presionados, obtenemos mejores resultados. Y más teniendo en cuenta que se viene Defensores la semana que viene. Partido, por cómo viene Defensores, ese sí, partido complicado en los papeles. Pero bueno. Sí, pero igual ahora Defensores, bueno, sí, nos estamos adelantando un montón. No, no viene tan bien, medio como que ahí está en bache. No, no, es lo que decimos de las rachas. Tuve una buena racha al principio del campeonato y bueno, después la tenés que mantener. Pero bueno, como decía Fabio, le mandó un saludo a Fabio Ramos, que hoy nos dijo. Atlanta sacó 3.21 y está a un punto del reducido. Así que imaginate lo parejo que es todo. No es parejo, es mediocre. Bueno. Es mediocre. Las dos cosas. Pero bueno, dentro de todo, que sea mediocre y parejo y no mediocre y encima que no pase nada. Oye, 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 oye. Sí, sí. Pero no jugar por nada. Yo creo que no es una categoría competitiva. Es una categoría que puede pasar cualquier cosa. Pareja, pareja. Pero bueno, está bien, está bien. Lo dejo pasar. Lo dejo pasar. Pero bueno. Bueno, muchas cosas más del partido, la verdad, no vamos a poder decir. Si querés, déjame decir, para recordar a la gente. Sí, lo del día sábado. Lo del día sábado, que Atlanta Solidario, junto a Lucas Bohemio, junto a Andrés Lobos y toda la banda, van a estar juntando alimentos no perecederos y frazadas para el merendero de Joaquín Ochoa Jiménez, que si dejas un alimento o una frazada, te ganás una chance para el sorteo, que te podés ganar camisetas, cenar en los restaurantes, de los bohemios, todo lo que ya saben seguramente, pero bueno, lo recordamos por si alguno se olvidó. ¿No, Rousseau? Sí, sí, estaría bueno que colaboremos todos. Yo igual tengo la mudanza el sábado, así que voy a llegar un poquito más tarde, pero nada, darle mi apoyo tanto a Atlanta Solidario, a Lucas y a todos los que van a estar metidos ahí, que nada, voy a tratar de aportar igual con un alimento o alguna frazadita, llevaré. No sé si quiero participar del sorteo, pero es una cuestión moral mía. Pero nada, participe, boludo, participe y está bueno. O por ahí participo por la docena, la cena para docena. Vamos, vamos ahí, 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 una entranita con... Yo si la gano, no, con vos no voy. Es Gil de mierda. Déjame recordarte que quién ganó la encuesta de la semana, quién ganó la encuesta. Sí, sí, hay una que de hecho yo mismo te voté, que me parece perfecto que la haya ganado. Vamos a hablar de la que importa, vamos a hablar de la que importa esta semana. No, esa me jodió un poquito. No, no es que me jodió, pero no. Por favor. Por favor, ya largué mi agrupación, la Maxi González. Esa. Gran agrupación. No, no estoy de acuerdo con el resultado ese, pero... En donde el ruso no va a participar. Va a pasar como el 2019. La fórmula se va a... No, no, no estoy de acuerdo. Perdón, permitime no estar de acuerdo en esa. En la anterior sí, porque hasta yo te voté. En la posterior, la de técnico, sí, hasta la yo te voté. Pero en la... No, 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 no me parece... Se entiende que estés ardido, amigo, no pasa nada. No, no, tampoco ardido, pero... Eh, eh... Eh, todo vuelve. Vos me cargaste la semana pasada. Todo vuelve, ¿viste? No, pero ya... Todo vuelve. Igual me divierto, me divierto mucho con estas pelotas. Así que, bueno, gente, estoy buscando vicepresidente para alargar mi agrupación y en el 2036 ser presidente de Atlanta, porque el 2032 es de Andrés Lobo. Así que, bueno, nada, vámonos otro. Si te animás a tirar un resultado. No. No, 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 no. No, boludo, porque la vez que tiré no fue para el orto, así que no. Ah, eh, 10-0 ganar Maduro. Bueno, parece muy bien. Me parece muy bien. Eh, yo voy a decir que gana Atlanta 8-1, como ya tengo... No lo hice nunca más, así que vamos a ver si vuelves a cabo, ¿vale? Le mandamos un saludo gigante a la gente de arriba de Atlanta Radio, que son el mejor... Uno de los mejores medios partidarios del club, y el que más labura y, nada, los queremos dar este apoyo. No cataloguemos como mejores o peores. Bueno, bueno, listo, está bien, perfecto. ¿Los bancamos? Nada, es mi opinión. Obvio, pero hay un montón que están buenas, no hay... Sí, Manicomio B.M. también. Un montón, no nombremos porque son... No, Atlanta de mi vida también. Por eso. No, hay una banda, tenés razón, tenés razón. No, cataloguemos, son todas buenas, trabajos de estilo. Tenés razón, tenés razón. Eso es tibio, amigo, eso es completamente tibio. Siempre va a haber una que te va a gustar más que la otra, ¿vale? No, que me guste más es una cosa. Ahí va. Entonces, si te gusta más, para vos es mejor que las demás. No, porque son gustos míos. Mejor es muy subjetivo, boludo. No, eso es tibio, eso se llama ser tibio. Eso es tibio, eso es tibieza. Eso es tibieza, amigo. Para mí, igual, para mí, mis favoritas son dos. Y para mí las mejores son dos. Pero sí reconozco el laburo de varios. Obvio, obvio. Parece bien, parece muy bien. Pero vos sos tibiazo. Bueno, nada, no pasa nada. No pasa nada. Tibiazo, mamadero. Si yo hablaría, así te digo nada más. Si yo hablaría. Escuchame. ¿Te parece ir cerrando? Me parece perfecto. Impresentable el video de hoy, pero está bien. Sí. Bueno, los videos previos son así. Vamos a tirar un poco de chamuyo. Un manuco. Bueno, gente. No te olvides de dar me gusta, comentar, suscribirte. Y nos estamos viendo el próximo video, el próximo vivo o donde sea, en la cancha, si quieren. Así que nos vemos. ¿Dónde era el horario de la previa? El día sábado. 11 y cuarto. Ah, re temprada. Sí, dos horas antes, como siempre. Así que te levantás, haces un mate, te tomás una tostadita con queso, tipo 10. Y ya estás tomando un amargo horero con un atlantero. Y a las 11 y cuarto ya estás, como antes de hacer un asado, bueno, antes de ir a la cancha, ya estás. No te olvides. No estamos viendo, gente. Aguántate nada todavía. Chau, chau. No te olvides.